Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están mis amigos, amigos de Ibagué, Colombia y el mundo? ¿Cómo están, hermano? Debemos estar contentos, felices, porque la verdad que hay que enfrentar todas las situaciones, recordemos que tenemos que enfrentar todas las situaciones que vengan, todas, hay que, si están buenas, buenas, si están malas, malas, regular, regular, pero hay que siempre conservar ese ánimo, esa fortaleza, hermano, esa fortaleza, cumplir los objetivos, buscar ser puntual, buscar ser disciplinado, buscar ser coherente, todo eso, y, pues, lógicamente que eso nos va a dar un mejor país, una mejor sociedad, querer la libertad, no dejarse manipular, no dejarse engañar, no creer en locas preñadas, hermanos, no creer en eso, no creer en cosas, que hay, que venga, que venga, que aporte aquí 100 mil y entro 8 días le doy 500 mil, oh, mano, que venga, pague esta cuota, que para, porque es que tenemos una vivienda, que vamos a dar vivienda, pero tiene que dar un millón, no, mano, lo van a robar, hombre, pilas, no se roba, que la platica es tenaz. Hoy vamos a hablar sobre la reforma tributaria, que por fin se aprobó, ya el martes es la conciliación de Senado y Cámara, pero ya los puntos importantes se aprobaron, entonces, para ello, vamos a dejar que nuestro amigo, nuestro coequipero, el hombre que nos acompaña, salude también a todos sus amigos, amigas, a toda la gente que nos ve y que, pues, que estamos con ustedes. Adentro, Carlos Pavón, por favor, lo dejo, para que usted también salude, porque usted también tiene derecho a saludar también, hermano, no que porque tiene gafas, que porque, y yo no tengo gafas, entonces yo y saludo, y usted no, no, usted tiene que saludar, así sea con gafas, pero saludar, porque las gafas no tienen nada que ver con la palabra, o sí, o no. Con la lectura. A través de la lectura la palabra se lee y se piensa, se reflexiona, se opina, se comenta. Bueno, bienvenidos, bienvenidos a todos nuestros seguidores en las redes sociales, aquí en Facebook Live, en directo, a través de Henry Cárdenas Meneses, y bienvenidos a todos también, igualmente en YouTube, los canales de Henry Cárdenas Meneses Televisión, en Pavo Roca Comunicando. Esperamos que se suscriban a nuestros canales, que día a día, semana a semana, cuando hacemos estos, estos temas, que son para ustedes, va subiendo la suscripción, la sintonía, a través de YouTube. Igualmente, a todos nuestros televidentes del canal CNC, canal 22, de Legón Telecomunicaciones, en Ibagué. Concretamente, ahí, por ahí cerca del barrio Cáez, trabajando desde hace 15 años, ¿no, Henry? Claro. Desde Legón, llevando la programación en canal 22 de CNC Ibagué, que en 50 por todo Ibagué, pero aquí nosotros hacemos parte de ese trabajo para llevarles a ustedes, a través de, en directo, en diferido, todos esos temas que tienen que ver con comunidad, con cultura, con educación, y temas políticos que también nos competen, nos deben de competir, porque hacer parte de la política, en comentar y opinar, pues eso nos aumenta, digamos, el conocimiento, sobre todo en estas épocas donde necesitamos estar más documentados, más informados sobre lo que ocurre en el gobierno actual, lo que ha pasado, lo que pasa con los políticos, lo que pasa con los politiqueros, lo que pasa con la política. Así que, sean bienvenidos y esperamos que con este tema ustedes también coloquen su granito de arena dándonos sus comentarios, su opinión, y hagan un debate también en la sociedad, en la comunidad, en la familia. Bienvenidos. Bien, entonces póngale cuidado. Realmente, recuerde que nosotros lo que hacemos es, aquí, tratar de decirle a la gente que no sea, sea así, digamos así, que no, que no crean todo, que, que los medios de comunicación de grandes, por ejemplo, Caracol, RCN, Semana, todos esos programas de los grandes emporios, de los ricos ricos, ellos, espere, espere que ya va a léelo, de los ricos ricos, ellos transmiten, le cuentan a usted lo que les conviene, no los que no les conviene. Entonces, para ellos, para ellos, y a quien está, como siempre, en este análisis que hacemos con Carlos, recuerde, cuando hablamos de ricos, 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 son verdaderos ricos, no personas que tienen una casa buena, en un barrio bueno, y un carro bueno, no, esos no son ricos. Y cae todo viviendo de un salario, un salario de 10 millones, 15 millones, y por ahí, con sus pecados, con sus pecadillos, por ahí, que conozco a muchos, con muchos pecados, y viviendo en, en apartamentos y casas bien lujosísimas, ¿no? Ellos no son ricos ricos, el rico rico, recordemos que el rico rico son casos, aquí, muy claros, aquí, siempre hemos dicho, para nosotros, rico rico es, por ejemplo, la familia Vila, que es dueña de todo lo que es Zambalá, y todo lo que ha construido en el Bergel, rico rico en eso, por ejemplo, la familia, de los que, de los Lacerna, que tienen, imagínense, dueños de hasta de la Universidad de los Andes, como fundadores, y de, bueno, esas familias, que son rico rico, de modo que, no, pues usted va a ofenderse, que porque tiene un Renault 4, entonces es rico, y estoy hablando mal de usted, no, no ofenda que usted, usted no, incluso no es rico, ni un tipo que tenga un carro de 150 millones de pesos, que muchas veces está pidiendo, todos los días para la gasolina, eso no, eso no, o gente que vive con lujosas casas, y mantiene, aguantando hambre, porque así sea el caso, de gente que usted ve, con buena pinta, camisa de marca, pantalón de marca, perfume de marca, y no tienen ni un peso para comer, yo conozco, yo me los conozco, usted no conoce ninguno, Carlos, yo me los conozco, ¿cuál? ¿Ah? Entonces, ¿pensione uno, uno? No, 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 porque ya, no, porque ya raya con la parte íntima, sí, entonces, mucha gente, mucha gente deja de comer, por estar aparentando, pero mucha gente deja de comer, por estar aparentando siempre, entonces no, en cambio, la gente como nosotros, sí, lo que nos importa es comer, hermano, y vivir sabroso, como yo, Francia Márquez, vivir sabroso, comer bien, comer chévere, eso es, bueno, entonces, vamos a leerle, aquí la primera, vamos a leerle, el primera, Carlos, escúcheme que se me, se me fue la, aquí, va a leerle, recuerda, yo siempre le leo una, notica bonita aquí, para animar, o para desanimar, voy a dejarle una, una que es, buenísima, al final, pero esta también es buenísima, pero es más que todo, es más como, llevado el corazón, llevado el sentimiento, entonces, mire, a ver, un hermoso texto, que le dedico a mis amigos, lástima, que no sé quién lo hizo, esto es lo que me llega por WhatsApp, que muchas veces no llega a quién, pero bueno, mi respeto a quien hizo esto, porque vea que yo leí la importancia, hay mucha gente que escribe y no, y piensa que ninguno le da importancia, ¿no Carlos? Y no hay gente que le da muy importancia a las palabras, dice, un hermoso texto, que le dedico a mis amigos, la vida sobre la tierra es pasajera, oye, este tema, un día estoy haciendo un programa sobre eso, que me haga un programa sobre la vida, la vida sobre la tierra es pasajera, el amor es un espejo, el amor es un espejo, pero la amistad es un hilo de oro, que no se corta hasta la muerte, ¿sabes? La infancia pasa, la juventud pasa, la vejez la reemplaza, y luego la muerte nos lleva, ¡ay, qué miedo! A la gente que hace los sueños, por mí o a la muerte, y la muerte está ahí nomás, ahí, al pie suyo está, está diciendo, voy por usted en un segundo, que la gente no ha entendido, que si tenemos vida, tenemos muerte, en cualquier momento, aliste la caja fuerte, aliste la caja fuerte, aliste el billete que la van a enterrar con él, bueno, dice, entonces, que no se corta hasta la muerte, bueno, nos lleva, la flor más bella del mundo, pierde su belleza, pero una amistad, leal dura hasta la eternidad, vivir sin amigos, es morir sin testigos, oiga, qué verdad tan brava, ¿sí o no? ¿Usted tiene amigos? Yo sí, yo sí, claro, yo sí, yo soy, pero luego la gente dice, no, es que no hay amigos, luego la gente, no, amigos sí hay, porque yo me considero un buen amigo, un amigo leal, porque, porque es que, yo le he dicho a mucha gente, que no quiero ser amigo de ellos, porque es que uno no puede, uno no puede dar la amistad, ni dar la amistad, de manera hipócrita y leal, ni recibir la amistad, de manera hipócrita y leal, tiene que ser, así sean tres, cuatro, cinco, seis, siete, poquitos, pero amigos, amigos, así tiene que ser, entonces uno también, uno tampoco puede, uno también tiene que luchar por ser leal, y una amistad va a estar determinada, muchas veces usted tiene un amor, fíjese como la contradicción, ¿no? Tiene un amor, y usted quiere mucho ese amor, hombre o mujer, o mujer con mujer, hombre con hombre, sentido contrario, inverso y todo, y resulta que cuando pelean, se acaba el amor y quedan enemigos, ¿sí ve? En cambio el amigo, está ahí siempre, el amigo está ahí, ahí, siempre, es una tamaña contradicción, ¿no? ¿La reforma militaria divide los amigos? Claro, claro lo divide, claro, la reforma militaria, por ejemplo, todos esos conceptos politiqueros, politiqueros divide a los amigos, porque hay mucha gente que come mucha mentira, por ejemplo, uno tiene que tener paciencia, para paciencia, para uno entender esa parte, decir, hombre, este tipo de estrato, uno, tres y hasta cuatro, ay, comiéndole cuento, que es que el ricachón está sentido, que porque los tenderos, ay, los tenderos se van a acabar, ay, por extenderos, y la gente comiendo cuento de eso, de un rico rico de esos del país, que es que le duele los tenderos, mamola, papá, dijo Gaitán, mamola, dijo Gaitán, eso no es cierto, bueno, pero este tema lo vamos a tratar ya, Carlos, entonces, ¿iniciamos o cómo? ¿iniciamos? Iniciamos, iniciamos, a ver, ¿quiere iniciar o inicio yo? Arranque, ah, bueno, listo, sí, le doy para que me traje de cambio, ah, bueno, aquí, aquí es con, mire, la reforma tributaria, comenzaron diciendo, que era de 50 billones de pesos, ojo bien, 50 billones, cuando dijeron 50 billones de pesos, nadie dijo nada, porque nadie sabía hacia dónde era la reforma, entonces, cuando ya vieron que la reforma tributaria iba para cobrársela, para que pagara impuestos los ricos ricos, ojo bien el concepto de rico rico, los ricos ricos de este país, entonces ahí sí, como dice el cuento, se armó Troya, se armó el lío, entonces arrancaron, como los ricos ricos tienen los medios de comunicación, tienen las asociaciones, tienen todo cogido, tienen todo agarrado desde hace más de 200 años, entonces ahí se escuchó, no, pero cómo así que 50 billones da, y le tocó que al gobierno decir, no, no vamos a tener 50, vamos por 25, ¿te acuerdas o no? son 25, dejaron como unos 15 días y 25, no, pero mucho, mucho, entendió el gobierno, dejémoslo en 23, cuando ya comenzaron a presentar unos, unas, una serie de cobros, de cambio de cobros, hacia los ricos ricos, no, pero cómo así, que porito los pobres, ahí sí los ricos se volvieron, los ricos ricos, los ricos ricos, se volvieron pobres, y entonces abogaron por los pobres, este tiene una historia, el día que los ricos ricos, se volvieron pobres, pobres, y entonces, que no, entonces vamos por 22, entonces faltaba, entonces iban por espacio, saltaba uno, saltaba dos, saltaba Germán Vargas Lleras, luego saltaba Gaviria, luego saltaba Paloma Valencia, luego saltaba la María Fernanda Cabal, luego saltaba la Holguín, y eso llegaba al colmo, que saltaba, por ejemplo, los de copedón, de la Junta Electiva, que es uribista, salto Uribe, salto Duque, saltaron todos los que te han manipulado, este país, saltaron enseguida, pero resulta que faltaba el postre, el postre, el postre, el postre del ponqué, oiga, ese postre del ponqué, faltaba el polo polo, uy, esa lumbrera del polo polo, oye, eso es una vergüenza, oiga, qué cosa, oiga, definitivamente, ese congreso sí está, resulta que saltó polo polo, polo polo, el hombre que vive, que vive pues, regalado a la cabal, la cabal es la que le da todo, regalado, entonces, el polo polo, entonces saltó todo eso, y entonces Gaviria se enverrajo, Gaviria, no, no puede ser más de 13 billones de pesos, entonces le tocó a alguien decir, no, ¿cómo así? entonces ahora hablamos que la reforma tributaria se aforó, se dice se aforó, se aforó, se mantuvo, está, se busca, 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 se proyectó 20 billones de pesos para invertirlo en la parte social, eso está más claro que un tenaz, social, para los estados 1, 2, 3 y hasta 4, y así tiene que ser, el país tiene que cambiar, así tiene que ser, bueno Carlos, háganle entonces su introducción, eso es apenas la introducción, ¿no Carlos? de la reforma, la historia, ¿usted qué más le llamó la atención Carlos de eso? Bueno, una introducción amplia y clara, si la vida es pasajera, como dice usted y mencionó en ese mensaje importante, y también hay que vivir sabroso, como dijo Francia Márquez, y vivir sabroso no es vivir en comodidades, tener un buen salario, tener todos los lujos, tener el poder, un buen cargo, vivir sabroso es estar en paz, tener que uno estar ocupando los espacios donde uno desplace en paz, con tranquilidad, eso es vivir sabroso, que no tenga que estar pasando por muchas partes donde hay necesidades, donde hay violencia, donde hay crimen, donde hay desigualdad, todo esto, pues lógicamente entristece, y muchas personas, en muchas regiones apartadas, viven estas situaciones donde, viven una vida, pasajera, por decirlo así, pero pasajera donde está recorriendo peligro, violencia, y no pudo estar, digamos, como en esa otra, en esa otra situación de vivir en paz, vivir sabroso, entonces el llamado a toda la población, a través de esta dinámica, que hay de la política, que hay a través de nuestros líderes, representantes, quien lleva las propuestas al Congreso, para defender una región, para defender un municipio, en nuestras necesidades más apremiantes que tenemos, necesidades de salud, de vivienda, de educación, de todo esto, que la población necesita, pues tenemos que cada día, ser más incisivos, como población, para que estos líderes, trabajen, en pro, de lo que prometieron las campañas, que algunos, o yo diría, la mayoría, de ellos, una vez llegan allá, a sus curules, tanto la Cámara, como el Senado, es jalando para un lado, llevando y prestando, a los intereses, del monopolio, de los poderes, más sobresalientes, y pujantes, que hay en nuestro país, entonces, yo creo que, esta reforma, tributaria, que está propendiendo, el presidente Petro, dentro de su campaña, como lo propuso, pues ha ido, desvaneciéndose poco a poco, las cifras, y ha habido, mucha, confusión, por decirlo así, manipulación, y mentira, en el aspecto, sobre todo, aquellos que tienen que, defenderla, no han tenido argumentos, han sido débiles, en sus propuestas, y en defenderla, y siempre, ha sido, como, se ha visto, en periodos anteriores, en gobiernos anteriores, que, el poder, y la gente, que maneja, esa parte, de la economía, siempre inciden, para poder, llamar a X, o Y, a esa persona, y decirle, trabaje, para que nos beneficie, en ese sentido, y beneficiémonos, pero, no deje que, tal propuesta, tal artículo, vaya a aprobarse, entonces, eso es lo que hemos visto, con esa cifra, que mencionó Henry, de ir bajar, de 50, a 25, a 23, y ahora, hasta 20 millones, inclusive, hasta menos, de 20 billones, de pesos, entonces, yo creo, que, ha faltado, seriedad, ha faltado, responsabilidad, ha faltado, como, esa fortaleza, de los proponentes, de los que tenía, que, 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 respaldar, apoyar, en esas propuestas, que hizo el gobierno, y ustedes, se han comprometido, como congresistas, sobre todo, el pacto histórico, a sacar adelante, todos esos, artículos, esa propuesta, y, vemos, que se ha ido, desvaneciendo, esperamos, que lo que, resta, en otras propuestas, en otras reformas, sea más contundentes, más fuertes, que sean más serios, y responsables, porque, este beneficio, de estas propuestas, en la reforma tributaria, es solo, para ayudar, a las clases, menos favorecidas, bien, vamos, Carlos, voy a arrancar, con este análisis, de la reforma tributaria, que ya se aprobó, vamos a arrancar, por, por, lo que más, nos conviene, a nosotros, aquí, cada uno, trabaja, a su conveniencia, no, eso hay que decirlo, aquí, no hay ninguna, hay, que es que ese periodista, es muy equitativo, no, mentiras, eso, equilibrio, que tal, o sea, para un lado, o para el otro, entonces, vamos a hablar de eso, de los tenderos, que es lo que más me inquieta a mí, los tenderos, aprovechar, eso que hicieron los ricachones, para mentir, aprovecharlos, entonces, tenderos, vea, a ustedes lo están usando, que porque ustedes, habían, en la, en la, en la reforma, unos temas, que ya se habían hablado, que no entraban, que es, lo del pan, la miel, lo, salsichón, eh, salsichón, todo lo que venga, derivado de la leche, o sea, yogures, todo eso, ya estaba, ya estaba, ya, no, no lo vamos a, a tocar, ya, entonces, ya están en con que no, que es que por la, no, ya estaba definido que no, y se dijo, también, otro de los temas ahí, o sea, que, o bien, que el pan, la miel, salchichón, eh, hasta la butifarra, hasta lo, toda esa parte, eh, no, y leche, y todos los derivados, yogures, no, se van a tocar en la reforma tributaria, pero pongan cuidado, hermano, pero es que uno les dice, y vuelve otro, otro, otro tipejo de esos mentirosos, y vuelve a echar cuentos ahí por Revisas Semana, y por Caracol y RCN, y ustedes vuelven y caen a entenderlos, no, hermano, cojan oficio, cojan oficio, hermano, yo no, porque, no, que no, que no, que no va a ser tocado eso, y nunca se pensó en tocar eso, que eso es manipulación, de toda esa gente, manipulación, bueno, y, entonces ahí con ese cuentico, además voy a unir, lo de, que esto si se va a grabar, o sea, grabar con B pequeña, recuerde que grabar, grabar con B larga, lo que nosotros estamos haciendo acá, grabar con B pequeña, o sea, el impuesto de grabar, me gusta que, las bebidas, ultra procesadas, amigo mío, hasta la saciedad, todas esas bebidas azucaradas, gaseosas, todo eso, es mala para la salud, ha matado mucha gente, a mucha gente le ha dado infarto por eso, mucha gente, entonces el gobierno lo hizo, por la salud, hermano, por la salud, que si, que si sube de precio, ya porque usted, pero ya, ¿quién no sabe que el azúcar es dañina? por Dios, ya con toda la red, con todo, ¿quién no sabe que es dañino? Todo eso, entonces, ¿en qué se llegó a un acuerdo? ¿en qué se, 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 se tributara, lo según, el contenido de azúcar, grasas, y hay otra sustancia, a veces usted me le pregunta, el doctor Google, que es sodio, pero no, no es sodio, es lo que le echan a las, para conservarlas, la arepa echa mucho, para conservarlas, es otro químico, entonces, que según lo que lleven ahí, ahí, según lo que lleven, ¿es como carbonato? No, no señor, no, según, de pronto, pregúntele al doctor Google, ahí, en la red, en la red, pronto le encontramos, pero son azúcares y grasas, más que todo azúcares y grasas, de acuerdo a su concentración, pues así mismo, viene ahí, entonces, ¿qué pasa? resulta que aquí se vino dos mentiras, dos mentiras, y hasta ofensivas, pero la gente, se trata uno, dos, tres, no se da cuenta de eso, hermano, van comiendo, no hay que pensar, hay que digerir, hay que analizar, entonces, los ricos, ricos, obvio, los ricos, ricos, no el de un carrito de 100 millones, ni una casa de, de mil, no, los ricos, ricos, de este país, dijeron, que pobrecito el pueblo, que porque el pueblo no hace ahí no comer, salchichón, pan, y miel, entonces, que el pobre pueblo, iba a aguantar hambre, porque ahora no podía comer pan, salchichón y miel, ni para comer, entonces, le gusta que, y también, que no puedan tomar gaseosa, para pasar la, para pasar la gaseosa, entonces, dijeron, eso es hasta ridículo hermano, dijeron que los pobres, la comida del pobre era esa, ahora se dieron cuenta, que el pobre no tenía como, como comer, porque, duque y todos, 20 años de Uribe y todo, acabaron con este país, y ahora sí se dieron cuenta, que la gente comía, era pan y gaseosa, para acostarse, ¿se veía que es risible? entonces, usted escuchaba, a los de la ANDI, a los de todos esos industriales, que es que saben mucho, que han pasado, que han estudiado, en este exterior, que son doctores, es que, bueno, es que yo digo que, que ahorita, ahora, es el colmo, porque ahora uno ve ignorantes, innovar, ignorantes que pasan por las universidades, no, ignorantes no, sino, para mí, no, porque todos somos, todos somos ignorantes, porque ignoramos cosas, ignorantes no tiene otra palabra eso, que, que, que no, que la otra vez, había gente, que no sabía nada, pero ahora, ahora los que no saben nada, son los que pasan por las universidades, más famosas del mundo, entonces, entonces, le parece que, que esta gente, ahí sí dijo, ahí sí dijo, que, que la gente, se iba a quedar sin comer, hágame el bendito favor, que lo subía la gaseosa, bebidas azucaradas, y a las, y a todas estas bebidas, que están dañando, y están matando la gente, al tendero, porque no le pasa nada, muy sencillo hermano, muy sencillo, señores tenderos, el tendero, no vende solamente pan, ni miel, ni gaseosa, ni salchichón, quien dijo, yo, yo voy y compro en tiendas, y yo entiendo, veo que hay arroz, que hay panela, que hay chocolate, que hay huevos, que hay aceites, que hay, eh, eh, piñas, bananos, eh, col, coliflor, eh, carne, en una tienda se vende de todo, o sea que la tienda quebró, ¿por qué? porque resulta que se tocaron nuevos productos, y entonces la tienda solamente vende eso, y ahora dijeron al mediodía, que hay gente que le gusta decir mentiras, que iban a cerrar tiendas, porque por ahí, más de cuatrocientos mil tiendas, si va a tocar cerrar, que no señor, usted, sencillamente se le sube, por ejemplo, si una persona va a tomarse una gaseosa, bueno, sabe que le hace daño, pues, pues pague la compra, pero es que el tendero no es, no es solamente vender gaseosa, ¿quién dijo eso? Otra parte, señor tendero, entiendan que ustedes, ahora sí que los ricos ricos, se volvieron que sus amigotes, para que vean que a ustedes no le ponen cuidado, a los tenderos los tienen quebrados, pero son los, tanto almacén de, muchas superficies, de grandes superficies, esa gente que puede comprar bien barato, y que engaña a la gente, y la gente se engaña, porque esto todo el mundo es, es a dejarse engañar, entonces, entonces mi amigo, entonces, venga, promoción, promoción, entonces colocan un, un artículo barato, y el resto lo ponen en casa, y la gente va y hace cola, sobre todo para pasar, yo, para ir a comprar higiénico, entonces, papel higiénico barato, y la gente va y compra papel higiénico barato, y de una vez se lleva a los otros productos, esos almacenes, esos negocios, de grandes superficies, esos son los que están acabando, con los tenderos, eso sí, lo otro que está acabando, con los tenderos, es la falta de solidaridad, de los vecinos, para ir a comprarle al tendero, con el, con el cuentico que es más caro, es un cuentico que es más caro, entonces van, ¿sabe cuándo van los vecinos, a la tienda del barrio? Cuando tienen que fiar, cuando se les acaba la plata, para ir, para ir señores, a las grandes superficies, que ya ustedes saben, cómo se llaman, allá, no piden descuento, no piden nada, pagan lo que vale, en la tienda, sí muchas veces, entonces, cuando se les acabó la plata, entonces se van a pedir fiado, el fiado, el cuaderno de la tienda, muchas veces es, eso sí ha hecho quebrar, quebrar las tiendas, que la gente se va y no paga, eso sí ha hecho quebrar las tiendas, el tanto fiado, eso sí, pero esto, esto mamola, mamola, dijo Gaitán, hermano, no coman más cuentos tenderos, y a trabajar, hermano, y a unirse, y a buscar con los vecinos, los apoyen, y vecinos apoyemos a los tenderos, no todo, no todo lo compremos, en la grande superficie, que eso es mentira, que todo es barato, eso es falso, y qué mejor, que le gane, el vecino le gane la tienda, 100 pesitos, 200 pesitos, 300 pesos, hermano, pues cómo así, porque está generando empleo, hermano, empleo para su familia, y la plata del tendero, se queda aquí con nosotros, la plata del gran capital, no se queda aquí en la región, no se queda, se la llevan, se la llevan, se la llevan, entonces por favor, amigo tendero, no coma cuento, de los ricos ricos, a los ricos ricos, solamente le interesa proteger, su dinero, Carlos, respecto a eso, qué tiene para decir, sí, hay muchos, ya, politiqueros, que han utilizado, inclusive, el valor del pan, es que 200 pesos, que ya, hace rato, desapareció, y alguien hizo una, visita, a las panaderías, preguntando por pan de 200, le decían, pero, pan de 200, ya, hace rato, desapareció, el pan de ahora, vale 500 pesos, entonces, así como, se manipulan, permanentemente, en esos productos, lo de las tiendas, los productos, que mencionó Henry, de esas bebidas, azucaradas, como las gaseosas, y las mentiras, que vienen, haciendo, aquellos, congresistas, para defender, a ese monopolio, por intereses políticos, porque son intereses políticos, lo que hacen, aquellos representantes, sin argumentos, y, diciendo que, que la gaseosa, el salchichón, y aquellos, otros alimentos, son, verdaderamente, el alimento, que la gente consume, entonces, lo que menciona Henry, totalmente, cierto, en que, el alimento, no depende, del salchichón, el alimento, de lo que nosotros, venimos alimentándonos, diariamente, cuando se alimenta, sanamente, de una buena, de una, buen postre, de una, buen jugo, de un buen, sopa, todo lo que, le hará uno, en el plato, con el arroz, la papita, y todo eso, ese es el alimento, el alimento, no está, no está, en el, consumir esos, alimentos, que son, empacados, comestibles, como, la papa, como, el, el azúcar, que contiene, esas bebidas, el alimento, está en los jugos, en buen jugo, sobre todo, sin azúcar, o inclusive, el agua, que es mucho más sano, consumir agua, es mucho más barato, y más saludable, entonces, aquí lo que este gobierno propende, y que ha hecho en campaña, es invitar a la población, debido a las cifras, que han presentado últimamente, por desnutrición, por, la, el índice de pobreza que hay, la desnutrición de los niños, que se ha demostrado, que allí, estos niños, tienen que acudir, inclusive, a muchos, bebidas azucaradas, porque en la región no llega, esos alimentos, que se requieren, para alimentarse bien, y que además, son muy costosos, debido, a, que no les llega, por ejemplo, hay regiones, que no llega la papa, que no le llega, carne, o pollo, porque tienen que pasar, por vías, muy complicadas, entonces, hay muchos alimentos, que alimentan, de verdad, saludablemente, pero, esas personas, no lo tienen, entonces, nos dejamos comer cuento, muchos, de esos congresistas, que hacen, defendiendo, un argumento, sobre todo, para, para ayudar, a la clase más alta, a los, gremios, de los que producen, todas estas bebidas, que son las que le llega, más dinero, ahí creemos, que, el que sabe, y el que ha leído, el que ha comentado, y el que analiza la situación, sabe que, están vendidos, como dice popularmente, por, por algo, hacia alguien, entonces, no, como damos cuento, no nos dejemos manipular, porque siempre habrán intereses, y siempre lo ha habido, desde el Congreso, con estos representantes, en el Senado, y en la Cámara, y tenemos que hablar, mire, Henry, hay una cosa importante, que es bueno, que la gente, entre al canal, al canal institucional, vean estos debates, para conocer, quiénes son verdaderamente, los que están vendiendo el país, quiénes son los que están vendiendo, al pueblo, cuando están allá, a uno le da risa, como dice Henry, ver como, esos argumentos, tan estúpidos, por decirlo así, defendiendo, dice, el salchichón, como alimento, como si fuera lo único, que comiéramos todos los colombianos, al desayuno, al almuerzo, y la comida, entonces, esa manipulación, debe, debe, desaparecer, cuando nosotros, estemos más documentados, participemos, leemos, investigamos, y sobre todo, estar, en las redes sociales, donde están los medios alternativos, Carlos, quién está, mi colega, me parece que Albeiro, Carlos Ruiz, bienvenido, ah bueno, ah Carlos Ruiz, bienvenido, Carlos Ruiz, este es su, programa importantísimo, acá, debate CNC, Carlos, otro factor, en la, estamos hablando, de las mentiras, de las mentiras, de estos ricos, ricos, o bien ricos, no olvides, quién decimos, ricos, ricos, del país, mentira, y, la mentira, ahora si, volvieron pobres, ahora si, ay, por ahí todos los pobres, ay, qué hacemos con los pobres, el apellido rico, ya, y los, ah no, a eso si, son pobretones, caí todos, ojo, ojo, porque es amigo suyo rico, para eso, hombre, pero, pero esto está todo, uno, dos, tres, que no vengan con cuentos, acá, bueno, entonces, póngale cuidado, También salió Con el cuento que la reforma tributaria Nos iba A llenar de hambre el pueblo ¿Se acuerda? Que de hambre Que esta reforma, no pobre Colombia La gente No había como comer La gente con ese problema Que si hacemos, no Y esos ricachones y esos Y esa cabal y esa paloma Se volvieron mejor dicho Amigos del estrato 1, 2, 3, 4 Porque pobrecitos que no te dan como comer Pobrecitos que hacemos con ellos Oiga Que Que hipocresía tan grave Yo lo de polo polo Si no porque pobre polo 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 pobre polo 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 tiene que Repetir lo que le diga la cabal Es pobrecito polo polo Un día esto lo dejan para ir tirado Lo dejan para ir, digo tirado en el sentido De que lo sacan De taco Lo usan y lo sacan Ya Entonces póngale cuidado Le voy a explicar aquí Que no es la tal reforma tributaria Que ya se aprobó Y que el martes va a conciliación De Cámara y Senado Con los puntos importantes Porque el país ya venía fregado Ya venía mal Ya venía muy mal Venía muy mal Siquiera que pudo Petro pudo llegar a la presidencia Porque cuando hubiera llegado Hubiera seguido el uribismo Con ese señor Rodolfo Hernández Uy no, no, no Este país sería invivible hermano Sería No sé si estaríamos ya vivos Porque sería esa vaina No Una catástrofe No sé siquiera que Dios estuvo con nosotros en esos momentos Y digo No, no, no Venga Petro Subase Petro Dios es colombiano Dicen por ahí Uy sí Yo creo que sí Porque Uy hubiera ganado ese El uribismo otra vez hermano No, este país No, peor No, no Yo diría que peor No, no Es que el uribismo Ahí está el uribismo metido Entonces Ah, no Y nos olvidó también otro Que es más mentiroso Que mentirosito Pero bien mentiroso Que es este tipo Uribe Perdón Sí Uribe Uribe Turbay El niño riquito Ese niño rico 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 Ahí está Pero que no se haya Con los pobres Que es poquito los pobres Sí, ¿me entiendes? ¿Se acuerdan de Uribe Turbay? Ese canzoncito hermano Que ese Ya lo tiene Uribe ahí Como su sucesor Ya Lo puso a encabezar A encabezar Senado Con esta cerrada Entonces Entonces ahí Me gusta que este país está malo Porque mire Póngale cuidado Con el negociado Del tratado de libre comercio Que es un negociado Es un negocio Es un negociado Señores De los de arriba Se tiraron En el país En el país Se tiraron Se acabaron Con el cultivo Del maíz Del trigo Ajonjolí La cebada El arroz La papa Este ¿Cómo le parece Que este país Importando maíz? O sea Importando Extrayendo de otros países Maíz Hermano Imaginen un país Imaginen un país Donde el maíz Se da Donde sea Importando arroz Hermano Arroz Vea Arroz ¿Cómo no se iba a acabar Si están importando arroz? Importando trigo Oiga Importando trigo ¿Sabe de dónde? De Ucrania Mano ¿Sabe dónde está Ucrania? ¿Y qué es lo que más sube los costos? ¿No es el transporte? Y de Ucrania También estaban Trayendo los abonos Para esos cultivos Medios que estaban Entonces Acabaron con el productor Acabaron con todo Con el del algodón Acabaron con todo La carne ¿Qué hicieron los Los la furió Que es la esposa De la cabal El presidente De los ganaderos Del país ¿Qué hicieron? Cogieron la carne Hermano La carne de res Y la exportaron Todo Porque la pagaban mejor No dejaron carne Para el consumo Papá Por eso son los altos costos No es que no haya carne Se la llevaron Se la llevaron Y no dejaron carne Al no haber carne ¿Qué pasó? Pues los costos suben Esa es la oferta Y la demanda Y a comer salchichón Y a comer salchichón Ahí sí A comer salchichón Tocaba ¿Sí ve? Entonces ¿Qué pasa? Se llevaron Los sabones Y todo Y encima Los uribistas Duque Duque Que Duque tendrá Que recordarle Por tanto daño Que hizo al país En todo En corrupción Y en todo Y mucha gente Apoyándolo Y mucha gente Con él Y mucha gente Diciendo Que eso es lo mejor Que le pasó a Colombia Oh man Y su gente Sobre todo A pie Que no tiene Ni palbus Eso es la tristeza Y entonces El hombre Le entregó A Juan Guaidó A Juan Guaidó Al que Le conocen Como presidente De Venezuela Que no hay Ningún presidente Que ya está Demostrado Que ha robado Que es un corrupto Pues se acabaron Con Monómeros La empresa Monómeros Colombo Venezolanos Que era la que Producía los abonos Para los cultivos Y la acabaron ¿Por qué la acabaron? Para montar Otra empresa De ellos Hermano Ya está Eso está ya documentado Ya lo que estoy hablando Ya Ya eso es historia Me tengo que hablarlo Otra vez porque la gente La gente La gente se le olvida Lo importante Duque Uribe Todos ellos Acabaron con este país Acabaron con la producción Acabaron con el campo Lo llenaron de violencia Lo llenaron de masacre Lo llenaron de falsos positivos Hicieron que la fuerza pública Soldado y todo Les gustara Que rodara la sangre Pero pedía litros de sangre Recuerden que eran Necesitamos litros de sangre Le decían ahí Y que ninguno quede vivo Decían también Claro Eso lo contó Lo contó A la JEP Se lo contó un general Que le exigían Litros de sangre Entonces Un país violento ¿Quién iba a cultivar? Desplazamiento De más de 7 millones De colombianos Campesinos Productores Entonces ¿Cómo así que? ¿Cómo así que? Entonces ahora llegó Petro Entonces ya de hambre Pues hambre Hambre Entonces hambre Los señores Que gracias a Dios Que ya Petro Está entregando tierras Cultivables Y le va a entregar A la gente Para que cultive Y toda la garantía Para que la pongan A producir El agro El agro Lo del agro El agro El campo Volverá a producir Maíz Volverá a producir Nuestro trigo Nuestra cebada Nuestra onjolí Nuestro sorgo Nuestra papa Fíjense Fíjense que a los paperos Les ha tocado Que sacar la papa Ellos mismos Vender la papa Porque Jodidos hermano Ya comenzaron También Que es de estas Felicitaciones En eso Ya comenzaron Hermano A darle vida A monómeros Colombo Ya está Ya comenzaron A producir abono En Colombia ¿Sabe la diferencia Que es producir abono En Colombia Y traerla A traerla Desde Ucrania ¿Sabe cuál es La diferencia hermano? Ucrania está Al otro lado En Asia Al pie de Rusia Imagínense Al pie de Rusia Nosotros estamos En Sudamérica ¿Cuánto es el costo De traer barcos? En barco ese ¿Por qué es en barcos? Porque son Mucha cantidad ¿Cuánto cuesta? Entonces fíjense Que eso es lo que Tenemos nosotros Que pensar Que estos ricos ricos Les está oliendo Mucho Porque ya Poco a poco Gracias a Dios Petro Poco a poco Los está colocando ¿Dónde es hermano? Para lograr la equidad Para lograr lo que es Carlos ¿Quién está ahí? Carlos Ruiz ¿Qué nos dice Carlos Ruiz ahí? Que nos Cordial Cordial salud Saludo Ah bueno Municipio de Piedras Uy Piedras Tolima Oiga mano Carlitos El río Opia Mano Tenemos que comenzar Mira yo tengo unos videos En mi canal de YouTube El río Opia Cuando se hagan las ostras dulces No Que va hermano Todavía habrá Ostras dulces Carlos Pregunté ¿Quién está? Carlos Todavía Pero Carlos Hagamos una expedición Yo coloco la cámara Nos vamos por allá hermano Invitemos unos 10-15 personas Y nos vamos de aquí a pie De Ibagué Eso Ese río Usted sabe que nace En el barrio Villacafé Hermano Y el nacimiento Está abandonado Vuelto nada Cortolima no hace nada Hermano Con eso No, 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 no Hermano Que bueno sería Carlos Que usted quede piedras allá Le dé piedra hermano Dele piedra Carlos Dele piedra hermano Le dé piedra Y Le dé piedra Le dé piedra Pues dele piedra Le dé piedra Y hagamos una expedición Expedición Por el río Opia hermano Salimos de acá Ibagué Pero es a pie Y grabando todo Grabando todo Todo Así lo hagamos En cuatro sábados Cinco sábados Así como dice el profesor Moncayo Sí, chévere Sí, claro Y yo también me hice Con el río Con el Con Con nuestro Nuestro río Qué Chipalo Yo me recorré Chipalo Necesito que Volverlos a recorrer Pero entonces Carlitos Ya que usted quede piedras Hermano Y sabe lo que nosotros Hablamos acá Qué bueno sería Que usted Hiciéramos una expedición Por la salvación Del río Opia Los ríos se pueden Se pueden salvar Los ríos se pueden recuperar Yo soy ingeniero forestal Recuerde Y se pueden recuperar Eso es falso Que no se pueden recuperar Sí señor Se pueden recuperar Ellos se recuperan Ellos pueden volver A hacer lo que fueron Claro que sí hermano Bueno Carlitos En todo caso Gracias Carlos Carlos y Carlos Yo no sé a quién hablarle A Carlos Agustin A Carlos Ruiz Ahí le es que yo digo Henry Estábamos Organizando La expedición Del río Opia Uy hermano Bueno Ya sabe El 310-881-959 310-881-959 Pero que vayamos Verdaderos ambientalistas No vividores hermano Hay muchos vividores Yo conozco muchos vividores ambientalistas No mentiras Falsos Falsos ambientalistas Hay por todo lado No vayamos gente Que nos duele Entonces hermano Le encargo El 310-881-959 ¿Qué dijo ahí Carlos? Dice que de manera científica Científica No científica y popular Científica, popular Con el pueblo No tan incumbrado tampoco Con el pueblo Con el pueblo es mejor todo Hay científicos que Ahora hay científicos que engañan Yo conozco muchos científicos que engañan Genial pues Carlos Sí Hay algo importante Y hay que Traerlo aquí a colación Ojalá que este gobierno De Gustavo Petro Pueda Negociar Monómeros Colombo-Venezolanos Todavía se llamará así ¿Cierto? Porque sigue siendo Colombia parte De esa gran De esa gran empresa Aspiramos porque Sería un buen negocio Sería una buena Herramienta Digámoslo Para poder Producir más Esos fertilizantes Todo lo que necesita Para poder Ahorita que se está haciendo Todos engranajes De la compra de tierras De ayudar a los campesinos De bajarle los costos A todos esos productos Que se van a empezar A cosechar Así que Bienvenidos Dicen los especialistas Y estudiosos Juiciosos Que están siguiendo Este gobierno Que todos estos procesos Que viene haciendo A través de la reforma Y todo lo que se ha ido Engranando Con certeza Porque Se ha cumplido En menos de cuatro meses Se ha cumplido Muchas de las cosas Que propuso él Ya Ya se le entregaron Tierras a los campesinos 50 familias En la parte De la costa De Córdoba Y ya Están andando Todos esos procesos Entonces Aspiramos De que ojalá Haya más producción Haya más productos Agrícolas Para bajarle El costo Lógicamente A alimentos Que van a beneficiar A la población A todo en general Y algo importante Es que también Pienso que está Por ahí Poco a poco Yo creo que por ahí Para dentro De uno o dos años El tema del gas Porque Venezuela Paró La Digamos La El convenio Que tenía Con Colombia Hace más de cuatro Cinco O siete años Desde que paralizó esto Se vendía Gas De Venezuela Acá Y pues eso ayudaba A Digamos A regular A mantener Lo que era La producción Del gas Cuando aquí Estaba Desabastecido Mientras Resultaban La Nuevas Exploraciones De gas En Colombia Porque ya han aparecido Dos Pero esa Exploración Después vendrá La explotación Y se demorará Mucho tiempo Entonces allí hay algo Que ya Ya está hecho No hay nos falta Como decían Eso es como cuando Una casa le ha quitado Las tejas Le ha quitado Las ventanas Donde se haían Los conductos Del gas De Venezuela A Colombia Entonces Algunos que son Conocedores De esa Problemática Que sucedió Y se dejó Abandonada Se dice que se puede Lograr recuperar Entonces están en esa Negociación Están mirando a ver Cómo Se vuelve a traer El gas De Venezuela Acá Hay algunos Que ya están Manipulando Diciendo que va a salir Muy costoso No creemos No creemos Que eso sea así Porque esta cooperación Que está haciendo Petro Con el gobierno De Venezuela Va Yo creo que va a tener Muchos beneficios Va Va a engrosar La economía Sobre todo Aquellos que están En la zona Fronteriza Con Venezuela En la parte De Santander En la parte De arriba De todo lo que es El departamento Guajira Cúcuta Se va A fortalecer Mucho La economía Entonces Yo creo que Van a venir Muchas cosas buenas Y la reforma Se necesita Es para Para fortalecer La economía Pero Como Henry Lo ha dicho No para beneficiar A Digamos A un sector No Para beneficiar Sobre todo A la gran Gente que está Más vulnerable En el país Que son más de la mitad De la población Entonces Que los ricos Ricos De verdad Ayuden Ayuden A que ojalá Pague Como menciona usted La La Que un gran Deportista Decía que En el con gusto Pagaba Lo que fuera Para ayudar A la gente Más necesitada Carlos Que dice ahí Su homónimo Carlos Ruiz Ya se están abriendo Espacios De participación Ciudadana Tenemos Que Empoderarnos Por los territorios Y construir Una Nueva Historia Eso es cierto Carlos Ya Si Si Por eso Estamos hablando Aquí esto Otros puntos Que recuerden Que estamos hablando Del análisis De la reforma tributaria Vea Lo de los hidrocarburos Que era Oiga Oiga que no Que han dos minutos Hidrocarburos No Que que miedo Que miedo Que se van las empresas Que le cobramos impuestos Entonces las empresas Se van Se van Se van del país Que no Que dejan tirado todo Y se van No que miedo pues A todo momento Del chantaje No que que hacemos Sin petróleo Que que seamos Sin gas No Si es que Para eso está Ecopetrol Que es la empresa De nosotros Como así Ustedes creen Que las grandes financieras Y las grandes petroleras Se van a ir Sabiendo Que están ganando Más de 200 billones De pesos Cada semestre Si se van a ir Estoy en una cifra Muy baja Porque se habla De 600 billones Pero a mi tampoco Me gusta ser así Como tan Pero si se habla De 600 billones Puede estar En los 200 billones De pesos Porque esas Son datos muy Exclusivos Entonces Usted cree que una empresa De esas se van a ir Donde le van a dar Ganar más de 200 billones De pesos Y resulta que no pagan Impuestos Bonito así Que cogen las regalías Pagan las regalías Y las deducen En los impuestos Las deducen Y no pagan No Tienen que pagar Como no nos van a pagar Impuestos A las grandes petroleras Por favor No es que acaban Con todo ¿Cómo vamos a seguir Aceptando que las petroleras Vengan O los proyectos de gas Lo que sea Vengan Acaben con todo Acaban con todo Hasta con el niño De la perra hermano Acaban con todo Vuelve en ese sitio Un sitio Las mujeres se pierden Se pierden Porque viene La plata Pero plata Para el vicio Para el Para el Para el trago Para la parranda Para todo eso Y que queda Que queda En los sitios Petroleros De oro De carbón Que queda en los sitios Queda algo Queda pobreza Violencia Prostitución Y destrucción Entonces Tienen que pagar Y cuánto les voy Que no se van Ahí están amenazando No, ya se aprobó Ya tienen que pagar Hermano Paguen Porque es que el petróleo De nosotros Los colombianos Deben de ser tan descarados Ya nos han robado Cuántos años Nos han robado el petróleo Cuántos años Y no pagan No No pagan Pero el pueblo Porque Porque cuando el gobierno Los protege La plata se va Para otro lado Tienen que pagar Coima Porque aquí Ninguno trabaja Gratis Carlos No les cobra Entonces Pasa como Como lo que Sucede Que me olvidó En las medidas Azucaradas Los que más Estaban defendiendo Ya un tipo De la cámara Lo demostró En un video Y usted lo compartí Donde ya tiene Toda la plata Que le dieron A los candidatos Por parte De las empresas Que generan Bebidas azucaradas Pero hartos millones A una le dieron 150 millones De pesos 50 millones 49 millones 40 millones Entonces hermano Que los Que las empresas Paguen Ahora bien Otra Algo fundamental Que los bancos Que las entidades De actos financieros También paguen Tienen que pagar Miren ustedes Y verá Que los bancos Que son De 3 4 dueños Nomás Donde uno El que más Tiene dueño Que es el Luis Carlos Sarmiento Angulo Oiga Utilidades Semestrales De los bancos De la parte financiera De 3 De 2 3 billones De pesos Utilidades 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 Netas Después Después de todo El ejercicio Utilidades De más De 2 Billones De pesos Y el pueblo Hambriado Y con el cuentico De que no Que no pueden pagar Porque están sirviendo Otra mentira Otra mentira Que no pueden más creer No es que eso Si nos cobran impuesto No vamos a poder dar Más empleo Entonces Nadie a empleo Otra mentira ¿Se acuerdan que Uribe Dijo que no pagaba Horas extras Porque iban a generar Empleo ¿Generaron empleo? Pues no No hubo empleo Mentiras Entonces no más mentiras Carlos Y si no es por Carlos Que Carlos Me corta Y me dice que apenas Ya acabó el tiempo Yo le sigo aquí Diciendo mentiras Pero Carlos me dijo No Aquí me pegó Me pegó Un pizón Bien berraco Acabó el tiempo Y recuerde que el tiempo No acaba Se acaba el programa Entonces El discurso suyo Exacto Entonces que pasa Hay muchas mentiras Que aquí tenemos que hablar De las mentiras Carlos ¿Qué dice ahí Carlos Ruiz? La última He escrito como tres Pero entonces ya No pero la última La última Ya la última Para que usted Para que usted ya Que lleva Más de 30 años Siendo Des Des Desgradado Desgradado Por las Compañías Petroleras Así Listo Muchos años Más Toda la vida Nos han robado Nos han robado La plata Del subsuelo Y todo Bien Carlos Entonces Su conclusión Es porque usted Que Carlos Como ahora estudia Por estudiar No le digo Y usted No yo no sé Nada más Entonces el hombre Ya me corta Ya me corta Pero me toca Porque yo que hago Si se dio cuenta Que le faltaba El estudio Pues ya Vamos a tener Un comunicador Social y periodista Aquí Aquí en la mano Vamos a ver Pero que Por favor voten Que no se vaya a dejar Llevar por las malas Por las malas mañas Oye Con las malas mañas Recuerde que nosotros Venimos de De una escuela Una orientación De padres Y Bien Y eso es lo que Hay que hacer Bueno A manera ya De despedirnos De conclusión El llamado Que le hacemos A la población A todos nuestros Seguidores En las redes sociales Muchas gracias Síganos A través de Estos programas En Youtube Suscríbanse Ayúdenos a trascender Ayúdenos a compartir Puede que no Lo sepamos todo En temas De políticos Pero aquí Traemos Estos temas Que son de vital importancia Sobre todo Como para Ayudarles A orientar A poner las ideas Más claras No con manipulación Y con mentiras Porque De eso está Hasta ahora Es que yo desperté Hace Como 3 4 años Henry Que no sabía Que esos Esos señores De allá del congreso Y toda esa cuestión Le juegan sucio Al país Entonces Eso que esté Mencenada Cifras La corrupción Siempre Has sentido Toda la vida Y llegan allá Y antes de De llegar allá En campaña Eso le dan Abrazo A su amigo A los de la comunidad A los de su región Y llegan allá Y se olviden De todas las promesas Entonces Para traer esa frase Que usted inició El programa La vida es pasajera Así que Dirán algunos Aprovechemos ahorita Que hay la oportunidad Y robemos Hagamos corrupción Yo me beneficio Porque va a pasar Y vivo sabroso Por un rato Pero se nos olvida Que hay muchos Que están Padeciendo de hambre Que no tienen Vivienda Que no tienen salud Que no tienen La forma de poder Tener niquiera Para el salchichón Que ustedes están Peleando allá Señores congresistas Que no tienen Ni pala gaseosa Pues miren Yo les quiero dar Un aliciente Tomamos agua Como protesta Agua Pero no es la embotellada Hervida Al menos herbala Y tomemos harta agua Y echemosle limoncito Esa es la mejor Vida que hay Entonces Y no se preocupen Por el pan tampoco Arepita Es un buen alimento Y si no hay arepa Madurito asado Ahorita que está el plátano Económico O ese machacado Que hacían Nuestras madres Tres cosas importantes Como decía Por ahí Un líder De iglesia En la misa Tres semillitas Entonces tres Observaciones Que le hago A la gente No sufra por eso Y no se dejen manipular No se dejen engañar No coma Cuento Coma arepita Coma madurito Plátano Y agüita con limón Así que Eso es Lo mejor que podemos Hacer en crisis En situaciones difíciles En situaciones que si sube El dólar sube y baja Eso siempre ha subido Hay gente preocupada Que porque Semana Publicó allá Titulares Demasiado Pues Sanguinario Por decirlo así Y demasiado llamativos Donde pone la gente Temerosa Esos son titulares Manipuladores Temerarios Entonces hay gente Que le juega eso Hay que como así Carlos Que usted es hablando Y es que el dólar Que no perjudica A la población No Una cosa es que suba El dólar O que baje Que algunos afecten Pero no quiere decir Que la recesión Sea por una cosa Que la inflación Sea por otra Y lo del dólar Esos son efectos De cambios A nivel mundial Debido a la recesión Que hay en otros países Y que lógicamente Nos influyen Pero no tiene que ver Para que estemos Aquí preocupados Es que porque el dólar Sube Claro que van a subir Los alimentos Porque hay muchos alimentos Que Henry mencionó Que traen de otra parte Y eso afecta Ya Entonces si el maíz Lo están traiendo Y está costosísimo Y la harina está costosísimo Pues reemplacemos Comencemos a trabajar Mire hay muchas Empresas emprendedoras Henry Que están produciendo Ya Ya están produciendo maíz Están produciendo harina Hay que apoyar A esos campesinos Hay que apoyar A ese sector campesino A ver si el otro año Vemos a todos los productores Ya sacando A esos grandes productores Que están haciendo El gran negocio De traer maíz De traer todo eso Que nos está afectando El país Y la economía Muchas gracias Hasta pronto Carlos Ya para Ya para Le damos a lo de Carlos Luis Que el hombre está ¿Qué dice? ¿Qué dice? Estaremos Estaremos En contacto En contacto Para tratar El tema Del río Opia Opia Y las ostras De agua dulce En un programa Uy que chévere No nos dijo Si había ostras No en un programa No no Pero es que en el programa No va a contar Oiga bien Lo esperamos Lo esperamos Que quede como compromiso Carlos Compartan Oiga Carlos Vea A raíz de lo que usted Está diciendo El próximo programa Vamos a hacerlo Si Dios permite Si Dios quiere Estamos vivos todavía Estamos aquí En este mundo Todavía Hablemos del dólar Así como lo estamos Hablando nosotros Así el dólar Dígame El dólar ¿A qué afecta? Así por encima El dólar Afecta a las Importaciones O sea Lo que traemos De los Estados Unidos De otros países Pero hoy El café Si sube el café Nosotros exportamos café O sea que le pagan A mayor precio A los campesinos A los cafecultores Pero claro Que las federaciones Que quede con todos Esos zánganos De arriba Se queden también Con todo Bueno Y nosotros Tenemos petróleo Pues nos pagan Más el petróleo Entonces Pero qué tal Si nosotros Producimos la papa La yuca El maíz El trigo El cereal Y todo Todo lo que La materia prima Que tenemos para eso ¿En qué nos va a afectar? Si tenemos nosotros La materia prima Aquí mismo En la parte interna Entonces vamos a hacer Un programa sobre el dólar Para que en eso vayamos Tenemos la tierra Tenemos la tierra Buena tierra Tenemos los climas Que queremos Tenemos la gente La gente que sabe Entonces ¿Cuál es el problema Con el dólar Que sube o que baje? Oh Eso es mentira Pues claro Si va a comprar carros Si va a comprar Computadores de urnas Últimos Si van a comprar Maquinaria Si viaja Pues lógicamente Que ahí sí Le toca pagar más Pero la parte De subsistencia Después que tengamos Nosotros Nuestros productos De subsistencia Oh mano Y la vida Entonces Vamos a dejar Ese tema Como en dólar Para la próxima Venga mano Sería bueno Hablar Porque eso Engloba Un poco de temas Que podemos ir hablando Carlos muchas gracias Carlos Ruiz Muchas gracias A toda la gente Que está con nosotros Conectados Que hay hartos ahí Que nos vemos ahí Conectados Gracias hermano Por todo Y venga leo La de Pino El mensaje El mensaje Tiene que ver con esto De la empresa privada Y empresa pública Que tiene que ver Ya con el tema Por eso yo Lo voy a leer De último Porque ya Con lo que hemos Aquí Con lo que Aquí Dice La empresa privada Tiene como prioridad Obtener beneficios Económicos La empresa privada Tiene como prioridad Obtener beneficios Económicos Claro Que le dé La empresa pública Tiene como prioridad Garantizar Servicios Y riquezas Para todos Pero yo soy uno De los que digo Que las empresas De servicios públicos Tienen que ser públicos El agua La luz El teléfono Comunicaciones Todo Gas Todo tiene que ser Público No privado Público Porque yo lo tenemos Nosotros de nuestro subsuelo De nuestras El agua Lo da nuestro río Nuestros nevados Toda esa parte Cuando te dicen Que es mejor Lo privado Que lo público Te están diciendo Que es mejor Beneficiar a unos pocos Que beneficiar A todos Repito Cuando te dicen Te no Digo cuando le dicen Porque yo no tuteo No Cuando le dicen Que es mejor Lo privado Que lo público Le están diciendo Que es mejor Beneficiar A unos pocos Que beneficiar A todos Una verdad De verdad Entonces Hay que volver Todo público Todo público Y lo privado Que tenga sus Empresas Pero no sobre la base De los servicios Públicos Creo que no te dicen Públicos Dice el último mensaje Colombia es un país Agrícola Por excelencia Claro No es un país Industrializado Exacto Eso es hermano Entonces muchas gracias A Carlos Muchas gracias a todos A Carlos Pavón Ahora le habló Hay un homónimo Ahí Ay que Carlos Y Carlos Yo no que hace Y Carlos Y Carlos Entonces bueno Entonces muchas gracias A todos ¿Y cuando sale Henry Cómo hace? Ah pues Henry Henry Muchas gracias A todos hermano Y ojo A no comer Tanto cuento hermano A comer A comer maíz A comer Arepita Arepita Trigo Madurito No comer Cuentico No le crea A los ricos Ricos Que ellos quieren Y protegen A los destratos 1, 2, 3 y 4 Eso es falso A ellos lo que les interesa Es armar el caos Porque no le conviene Que Petro siga Armar el caos Eso es lo que ellos Están buscando No se engañar Ni tenderos Ni ninguno 1, 2, 3 y 4 Hágame en el favor Hágame en el bendito favor Hay una caja muy bonita Resaltar aquí A los emprendedores Y a aquellos productores De bebidas aromáticas Está creciendo mucho En el país Muy bueno Yo he visto Yo he visto Algunos medios Que han mostrado Emprendedores Y vea Una forma de sustituir También Esas bebidas azucaradas Es preparar Bebidas aromáticas Ayudamos al campesino Y ayudamos a fortalecer Nuestra economía Y ayudamos a la salud Así que Ahí les dejo También esa inquietud Excelente Una inquietud muy buena Y también tenemos Da para un programa también Entonces muchas gracias Y chao chao Carlos Y a Carlos a estudiar A estudiar hermano Pero usted por qué le toma Carlos Pero usted por qué le toma Tanto Ha entrado su amigo Alberto Lozano Muy tarde Pero ya muy tarde Entra muy tarde hermano Llega tarde ¿Quién es que llega Tarde toda hora? ¿Quién es? Ya muy tarde Ya cuando Oiga Oiga Póngale cuidado Carlos No tenemos varios temas Que hablar Pero Díaz Alberto Ah bueno No pero es que Acabo de llegar hermano Chao Alberto Lozano Acabo de llegar Es que Es que la despedida La despedida también Tienen que Claro Tienen que valer Pero acaba de llegar hermano Entonces pila No pero puede seguir Alberto Por Bienvenido Sí Lo pueden ahí ver Por Ahí Las próximas Mañanas ¿Cierto? Listo Sí Y que hijo Que hijo Que hijo Alberto Vázquez Nada Feliz tarde Henry compañía Ah bueno Listo Listo Pero ese no lo dice Alberto Lozano ¿Sí? No Carlos Ruiz Listo Carlos No Alberto apenas Apenas dijo estoy yo aquí Pero no dijo nada De vida hermano Entonces Bueno Lo saludamos Nos seguimos ¿No? De Alberto Lozano Sí claro Sí Nos salvó Carlos Alberto Lo salvó Carlos Vea Bueno Muchas gracias a todos Y hasta Hasta dentro de ocho Ya si los permite Muchas gracias Bueno Hasta pronto Agua Viva De la televisión Desarrollo de páginas web Y posicionamiento En los buscadores principales Recarga de tinta y tóner Consultoría informática Recuperación de información Contáctanos 313-368-0209 Prados del Norte Nibagueto Lima Local 101 Soporte Soporte Arroba Serviciosmegatech.com Serviciosmegatech.com Síguenos en Facebook E Instagram Store.megatech Recibimos todas las tarjetas Empieza el día Disfrutando una taza Del mejor café 100% Artesanal Café Caldera De las montañas A su mesa